Desde el año 2006, digamos, el Cuerpo Internacional de Nefrología dispuso que el segundo jueves de marzo se iba a conmemorar el Día del Riñón. Pero bueno, esto empezó con un día y realmente hoy por hoy en todo el país se está haciendo el mes del riñón. Entonces, bueno, para que no se limite solamente a un día, sino a tratar de concientizar a la gente, a toda la población de lo que es el cuidado del riñón y demás. Y bueno, como vos decías, desde el área programática Esquel, estamos programando una actividad del 14 de marzo en horas de la mañana, de 10 a 12, 30 horas, en Casa Neira, ahí en el lugar céntrico del 25 de mayo, el cual vamos a tener una mesa de información, la cual va a estar también organizada y gracias a Dios este año empezamos a trabajar con el grupo de Alcer, que es el grupo de hemodiálisis de acá de Esquel. Y los pacientes que se están dializando van a estar presentes también ahí y bueno, estamos trabajando en conjunto con ellos. Aparte de esto, también quiero agradecer al grupo de trasplantados de la cordillera, que ellos también están aportando siempre, de una u otra manera, poder hacer estas actividades. El día 21, jueves 21, si Dios quiere, vamos a estar con el nefrólogo, el doctor Bagnini, Juan Bagnini, que es el actual director de Alcer. Él propuso hacer una charla abierta a la comunidad el jueves 21 en Melipal. Esto va a ser abierto a la comunidad, en la cual se invita a todos aquellos que tengan problemas renales, que se puedan sacar todas sus dudas. Y como decimos, esta es una enfermedad la cual es muy silenciosa. Digamos, no hay síntomas y uno se encuentra con la enfermedad cuando ya la tiene en vez de prevenir. Entonces, bueno, este jueves cuando hagamos la mesa de información, vamos a entregar folletería en la cual las personas van a tener un patallazo general de lo que es las prevenciones.